bueno estamos en un nuevo vídeo a esta hora de la tarde pues no sabemos bien que nos van a preparar estas chicas a esta hora despertada fatima siempre siempre vamos a hacer una rica chicharra ahí están los menos rezos las de cinco patas las de cinco patas las de cinco patas y las largas le tenemos tornillos ah los tornillos los hombrocas y estos como se llaman? torneado como se llaman? llantas naranjas llantas de carreta de las artesanales de plástico entonces cuando muchos que son de el salvador o los que no conocen el salvador o no han visitado el salvador o no se han montado en un bus de el salvador sobra que no ande vendiendo de eso verdad? y miren estas crecen grandes miren la bolsita vale un dólar un dólar es acá bastante yo cuando tengo hambre y no tengo veces que comer yo me voy a hacer una chicharra y ya me mata el hambre si es más fácil bueno pues ya tenemos el aceite en el juego con el juego con el juego el juego y que dijo? el aceite en el juego ah eso si y Carmen que esta haciendo ya? yo para ver si ya pero y que no dicen que hay que meterle ajo a eso para que quede mejor? no bien y después se saca? ajo ah ustedes no son cocineras echo de estas echemosle ajo espérate espérate es que el ajo es para el que de otro ustedes me entienden? yo no sabía que se le echaba ajo porque no venden de eso en los buses es que ese es el invento de otra no yo si hasta de eso anduve vendiendo en los buses si hasta de eso anduve yo pensé que cuando fría el pescado que se le echaba ajo también de eso hombre yo como todos de todos de todo el día vender a los buses pues entonces yo me puedo bien el proceso mira la carne ya la esta comiendo y espera que frite bien después lo vas a sacar es solo para que el aceite agarre sabor sabor mami como te quedo Carmen? como agente este tu tornillo? bien rico rico pechado se llama machucado a ver si hay una espagueti si? Fátima si? esto es Fátima así de parece a los hermanos el Ulises? si de guapos? ah si de guapos si bien ya? si hoy ya lo puedes sacar vaya eso es eso es le vale 3 hectáreas de y el aceite no va a dar abasto se cayó no se van a quemar porque no las vamos a lograr sacar no pero yo creo que se le hagan revueltas por eso pero se le va a echarte una sola y después se le pone de otra ya están va no es que es mixta esta va a quedar tu misma y así es como ya estas chicas ya están elaborando eso después las vamos a embolsar en bolsitas de alibra y las vamos a encaramar al bus y empezar a sacar las coras pues si a ver quien me estaba diciendo las olaciones que me quemaron ya me enfriaron y te lo vas a comer? y si la dejas mucho tiempo se quema? se quema si la sacas muy y si la saco ahorita quedan duras como son las voladas? si ay dios pero no hay que estar de metidito por que huela aceite todo mas rojo como que estuvieran mojadas por que no nada no creen mucho así tiene que estar tan pequeñas tan pequeñas las corste deas quedan duras si esa van para arriba y van para arriba porque mira si las cortes deas quedan duras ven ¿Ves? Tienen que seguir. Y esto es rápido. Y así es el proceso. Hasta los que no tengan hambre, miren, solo compran el dólar de chicharras y las hacen... Estar más barato comprando la bolsita. Sí. Cuesta más hacer las palomitas, diga. Sí, eso sí. Las palomitas tienen que estar tapadas porque explotan. ¿Qué pasa, Fátima? Nada, yo viendo cómo crecen. Ahí van creciendo las llantas ya. ¿Vos querés llanta o querés este tornillo? No, yo creo que una llanta y esa... Para ponerle el carretón. Sí, para ponerle el carretón. Para que algún día vamos a ir de vuelta a moler en el carretón. No se cree que no. ¿En la yapeta? Sí, en la yapeta. Sí, sí. Quiero que le bajen el cigarro, porque le caen. ¿No cómo va a gastarle ella? No, es que le bajen una más. Como más cafezosa. Ah, porque como la esta ha hecho bastante. Y es chiquita la cuchara, diga. A ver, si es chiquita. Mmm, están tozaditas. Porque sí tienen que quedar. Están chichilidad. ¿Sabes cómo son ricas? Unas boladas que son de estas, pero que son largas. ¿Cómo le llamas a boladas? Unas que son encima. Unas chicharras, ¿qué le llaman? Mmm, que le echen salsa roja, tomate, la blanca y el queso encima. A mí ya no me gusta, con mayonesa no me gusta. ¿Por qué? Se le siente otro sabor. ¿O será por la clase de mayonesa que se preocupan? También. Mientras que la Carmen... Con sueño. Ya se duerme. Es que nada, no me da un marido. Nada! No hay cuchibilidad. Me fijas, tengo que volver a trabajar. ¡Ay, famosa! No hay cuchibilidad igual es. No! No hay cuchibilidad. La Agustieta ya no os tiene que hacer las boladas. porque le va a llegar a decir Erika, hacerme una chicharra y le vende a la esposa, ame chicharros dejaste lencha que en lo que tu mujer vende cola de camarón y camarón, vos vendieras chicharras a la orilla de la par de ellas? mira, si ella hiciera esto y se fuera a vender allá no hombre, te juro que las vende por los niños y todo eso y le vendía el chicharrero? el chicharrero? la lencha chicharrera yo antes, mira, yo hacía esto para vender a 15 centavos daba la bolsita mientras a otra gente la daba a Cora a Cora la daban en 2 lados la 15 centavos la daban? en donde le daban? si, la bolsita aquí en 15 centavos bolsota era? como de 3 libras a Cora no le daban, no le daban regaladas y que te pasó en el limbo? que te pasó en el limbo? nada un día ya te cansaste no? el ajo te puso borracha el ajo mi madre y yo se siente la presión de los callejero a la par de la cármica no es el creco no? a mi no para mi no tiene parásito, a ustedes no le gusta el ajo? a mi a mi le gusta a mi le gusta a mi le gusta a mi le gusta el parásito, pero no le gusta el zumito yo como el olor del ajo a mi le gusta el alor del ajo pero no cuando estas a la par de alguien y medio lo hagas porque el ajo tiene ya voy a comprar chifles no me di huele rito ah osea que te esta diciendo que no te le acerques? hey! no! esta Carmen tiene que buscar un haino ahorita para que lo lleves y le va a decir quien le ha que ha comido? ay voy a comprar un sapina pasta que rico huele es Carmen ven y para acá mi amor besame más va? gracias ahi va a quedar enamorada de un solo con el ajo le echa capaz que les haya una novia así y le digan anda cepillate y porque estas callada pues Fátima? no estoy callada si no se que te daría que te pasa Fátima? nada es que yo si me hablan yo si me hablan hablo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que tienes que hablar con todos los que te van a estar viendo preguntarles como están como están espero que estén bien Carmen y los saluditos Carmen miren ella da la libreta como este mi libreta que va a saludar a todos a ver si la entiendes primero voy a saludar a mi querido Luis Aguirre saluditos a Luis Aguirre espero que te encuentre bien y ahorita voy con un saludito a Antonio Montoya saluditos para él para Francisco Torres para Dios Quinto Olmos saluditos muy bien Lule Torre Tobar David Mendoza saluditos Elba Ortez Disparta Lencha Freddy Sánchez saluditos ahí Eduardo Ciccuentes saluditos a todos ahí ellos se está doyendo Lencha yo estoy ahí yo lo he pedido sí estoy ahí saluditos para todos entonces aquí Carmen y Fátima van a estar saludando a los que dejan los comentarios verdad que digan hey queremos que los saluden porque hay quienes que dicen que no los saludan ahorita los ayudan entonces vamos a regresar en este mismo video o en el próximo en este mismo verdad cuando tengan las bichas todo ahí terminado bueno pues así quedan las chicharritas y nos vamos despidiendo saluditos bendiciones saluditos para todos soy el rector saluditos para todos saluditos para todos